Hola amigos, hoy es miércoles 28 de septiembre, ya estamos finalizando el mes y ya sabéis, los miércoles son mi día de descanso. Hoy he madrugado un poquito, son las 8 de la mañana y voy a darme un pedazo de desayuno como un demonio de grande. Me he venido al Rincón de la Victoria, que hay una cafetería muy buena y vamos a empezar la mañana así. Después creo que me voy a ir a Benajarafe, voy a coger la sillita y me voy a la playita. Pues se va a hacer mi desayuno, después para la playita a relajarse. Ya estoy aquí por la playita, me está cundiendo el día un montón, son las 9 y cuarto de la mañana, ya he desayunado, tengo ahí preparada mi silla para sentarme un ratito y aquí estoy con esta playa tan increíble como es la de Benajarafe. Hoy hace un día con mucho oleaje y mucho aire y os voy a mostrar lo que voy a hacer hoy. Llevo como un tiempecillo grabando música de relajación y no vea lo bien que me va. Ya no hace falta para dormir tomar cenada, ni infusión de valeriana, ni de pasiflora, nada, ni cura. Lo mejor para dormir es este sonido. Y tengo unos pedazos de vídeos de relajación en el canal, que el que tenga problemas para dormir, que se pase por ahí, vaya a las listas de reproducción que he puesto y música de la buena, de relajación, la del mar. Uy, 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 esperemos a ver si he metido la pata. Me he puesto a hablar muy cerca de donde estoy grabando y es capaz de escucharse mi voz. Bueno, os lo voy a mostrar, pero ahora en silencio, eh. Pues estos son mis dos móviles que están ahí al loro, eh. No se le puede pasar nada. Cualquiera podéis pensar, este tío de la cabeza no está bien. Hice un miércoles, a las 9 y cuarto de la mañana, en una silla, con el aire que hace, la ola que hace, a sentarse en ella, 4 o 5 horas ahí, para estar grabando este sonido. Pues, así como lo digo, es que es de los mejores sonidos de relajación que existen. Ya he descubierto por qué los pescadores se van a pescar. Ellos se creen que es por llevarse alguna pesquilla de peces a caza, pues por eso no es. Si se dieran cuenta ellos, que ellos se van por este sonido, así como os lo digo, eh. Este sonido engancha un montón, eh. A mí me tiene enganchado desde que he empezado a hacer estos vídeos, los paro, uno tras otro, eh. Los pongo por la noche, antes de irme a dormir, y me quedo grogui en un ratillo. Y si en alguno de ellos, tengo la suerte, de escuchar, aunque sea un oceo y un dos, de mi amiga, las gaviotas, en vuelo, ya es el no va mal. Ahí tengo al final un par de ellas, a ver si soy capaz de grabarlas. Si se acuerdan de mí, lo mismo se queda, pero lo más normal que no se acuerden. Porque como andes de la memoria, como yo, van a salir disparadas. Pues les voy a mostrar lo mejor que pueda, dentro de mis posibilidades. Voy a hacerme el disimulado, como si no las viera, y lo mismo así me dejan que las grabe. Ahí están las dos, al fondo hay un par de ellas más. Vamos a ver si se dejan. Me están mirando de regoillo. Eso tengo que decir. Yo ya lo he hecho a volar, una he hecho a volar. Y la otra también. No se acuerda, es normal que no se acuerde. Es normal que no se acuerde. El paseíto por lo menos me lo doy. Mientras la silla y los móviles están allí, al pie del cañón, grabándome el sonido de la noche. Bueno, el sonido de la noche, el sonido de los dulces sueños. Otra de las infusiones que tomaba yo. Dulce sueño y eso, ni dulce sueño ni nada. No me quedaba a dormir. Ni dos sobres, ni tres sobres que la chara. Y ahora las infusiones, ya conmigo, no van a ganar. Porque infusiones, voy a tomar un poquito. La mala suerte de hoy, el aire. Espero que el sonido de las olas supere el del aire. Porque si no, no sé cómo irá a la hora de escucharlo, luego cuando vaya uno a dormir. Porque este sonido del aire, creo que yo, que para dormir no viene nada bien. Creo, lo mismo me equivoco y cuando lo ponga me quedo grogui. Ya, cuando lo escuche os lo diré. Otra gaviota está por aquí alante. Estaba andando muy ligeno, a ver si era pillo otra vez. Mira, mírala, mírala. Vamos a andar. Amiga, venga. Nada, no te voy a dar ninguna irritación. Si no quieres, estáis para ahí. Para que te grabes, te dejo. Tampoco, mira. Bueno, ya que se ha volado, vamos a ver cómo vuela. Nada. Ahí te queda. Estoy pensando las cosas que estoy diciendo y no digo nada interesante. Así que, si has llegado hasta aquí, será porque te gustan las cosas que digo. Pero lo más normal, que al minuto te haya ido para otro lado. Ya no voy a decir nada más. Ya cuando me despedir, se me despediré. Y ahí me está operando las sillas. Y voy a buscar ellas. Y ya está. Aquí tengo una cuadrilla cerca. A ver si tenemos suerte y nos echan a volar. Sigo sin conseguirlo. Este verano no fui capaz de hacerlo. Y este otoño, de momento, tampoco. Pero con lo cabezón que soy, seguiré. Ya solo me queda traerles un poquito de comida. Cualquier día voy a la pescadería, me compro un par de kilos de sardinas y empiezo a darles. Seguro que así las voy conquistando. Una buena idea. Al final, he podido aguantar alrededor y cuarto. No más. Se ha levantado mucho aire. Me he puesto chorreando. Porque me ha pillado por sorpresa una ola que ha venido. Y ya no aguanto. Pero el ratito sí hemos estado por aquí. Venga, hasta la próxima. Mira cómo voy.